Hola, yo soy Natalia Sahara La última película que vi fue The Hours Nicole Kidman, Meryl Streep y... olvidé el otro nombre, perdón última serie House of Dragons que me la sigo viendo ¡Woo! ¡Qué ganas! y la canción Cuff It de Beyoncé pero todavía no me lo sé ¿Dónde sabe ese nombre? Bueno, sí, pero no... ¿Sí? Más o menos, si o nada ¡Gracias!